El Evangelio de hoy, jueves 19 de marzo de 2020, nos cuenta esta historia. El origen de Jesús fue así. María y José se iban a casar. Cada quien vivía en su casa. Resultó que María estaba embarazada, esperando a Jesús. José se dio cuenta que María esperaba un hijo, así que decidió marcharse en secreto para que las personas no hablaran mal de ella, ya que José no era el padre de aquel bebé. José tenía todo listo para marcharse por la mañana, cuando en la noche, al quedarse dormido, un ángel le dijo, José, hijo de David, no temas en quedarte con María. Ella va a tener un hijo que viene de Dios. Tendrán un hijo, a quien llamarán Jesús, porque salvará al mundo de todo lo malo. Ahora, pensemos en Jesús. En la historia de hoy, hablamos de San José, el padre de Jesús aquí en la tierra. Recuerda que Jesús es el hijo de Dios, pero Dios le quiso dar un padre y una madre, porque sabía que en una familia, Jesús iba a ser feliz para cumplir con su misión. ¿Sabes qué es un santo? Un santo es una persona que durante su vida, se ganó tantas estrellas por todas las cosas buenas que había hecho, que tuvo que irse al cielo a recibir un premio de parte de Papá Dios. Todos tenemos que ser santos. ¿No te gustaría recibir un premio? Bueno, puedes seguir el ejemplo de San José, quien amó, enseñó y cuidó a su familia. Recuerda que, igual que Jesús nos dio a María como madre, también tenemos un padre en San José, que le pedirá a Dios por aquello que necesitemos. De tarea para hoy, hagamos una oración a San José. ¿Qué te parece si le pedimos por todos nuestros sueños? Yo sueño con que cada familia esté llena de amor, especialmente la tuya. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir. San José, ayúdanos a ser santos como tú. Antes de despedirnos, oremos juntos a nuestro ángel de la guarda, que siempre nos acompaña. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Queridos pequeños, no olviden orar a San José. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar Lourdes del Pilar